¡Ahora, buenos días, Nakamas! Soy el quinto emperador y hoy os traigo un PIR. ¡Sí, señor! Que bien, Nakamas, con lo que nos gusta a nosotros aquí, los PIR en este canal, para poder gritar, para poder quedarnos a gusto con la vida. Nuestros problemas del día a día no son nada si gritamos PIR. Y que bueno, que ya llevamos más de una semanita, casi dos, sin ningún PIR en este canal y la verdad que bueno, que se echan un poquito en falta ese síndrome de abstinencia que tenemos por esta sección. Así que aquí lo tenemos para solucionar el problema, Nakama. Pero antes de empezar en cuestión con el PIR, me encantaría deciros que este vídeo está patrocinado a Nakamas, así que le damos cañita a ello y después ya le chupamos fuertemente. Atención, Nakamas, porque no vengo a presentaros una VPN o hablar otra vez de mi marca de ropa, sino que esta vez le toca el turno a Raid Shadow Legends. Seguro que bueno, al igual que todo el mundo, en algún momento de tu vida has deseado ser un héroe en una fantasía, pues que es muy difícil de cumplir en la vida real. Os presento Raid Shadow Legends, el juego para móviles donde ingresarás al épico mundo de Telaria, donde te encontrarás con más razas que en la familia de Big Mom. Elfos oscuros, el orden sagrado, lordos nobles, todo en una épica batalla e historia de muertos vivientes, casi como nosotros. Comienza la aventura seleccionando el héroe que más se adecue a ti, no está caído, pero mira estos pedazos de monstruos, muy parecidos. ¿Ya lo tienes? Bien, adentrémonos en el mundo. La historia ha empezado, combate contra enemigos, gana recompensas y mejora tu equipo con armas y más utensilios que descubrirás durante tu épica aventura. Como bien sabéis, Nakamas, he colaborado en varias ocasiones con Raid Shadow Legends y sinceramente, si sigo haciéndolo es por algo y es porque considero que merece mucho la pena. Hemos jugado en directo en muchísimas ocasiones y es que además de más de 700 personajes y muchos ítems, es que la historia real es brutal, es prácticamente como un anime. Además, para los nuevos jugadores tendréis esto de aquí, un personajazo nuevo, Stag Knight, así como una skin para Stag Knight diseñado por Jon Tron. Para conseguirlo solamente tenéis que ingresar el código JTSKIN antes del 7 de octubre, todavía tenéis un poco menos de un mesecito. Pero Nakamas, no quiero irme antes de todo sin mencionar a un personaje. ¿En quién está basado Goku? Así es, Nakamas. En Sunguko, un personaje de la mitología china que tiene su propia versión en este juego, en el Raid. Para conseguirlo es tan fácil como iniciar durante 7 días seguidos de aquí al 23 de octubre en el Raid Shadow Legends y todo vuestro. Con todas estas cosas tan interesantes y más que iréis descubriendo durante el propio juego de Raid, la verdad que creo que ya estáis tardando en descargarlo sinceramente. Tenéis dos opciones, Nakamas, o bien escaneando el QR que tenéis en pantalla o si no, yendo ahí abajo a la descripción o al comentario fijado y mediante el enlace podiendo acceder a la página para descargar el juego. Aprovecha para descargártelo ahora, Nakamas, porque además si te lo descargas mediante estos enlaces tendrás gratis el personaje épico Drake. Que no me quise Drake, pero prácticamente. Ya estás tardando, Nakamas, dale duro, accede aquí dentro y descarga y a disfrutar de Raid Shadow Legends. Muy bien, Nakamas, una vez comentado todo esto ya podemos empezar con el PIR. No, si antes no te suscribes, Nakama, por favor, me encantaría pedirte que si no estás suscrito al canal, me acabas de conocer o sea lo que sea y te caigo bien o no, da igual, aunque te caiga mal. Por favor, suscríbete, Nakama, para ayudarme a seguir creciendo y llegar al objetivo de los 200.000 Nakamasuelis. Mutila Flies estrena la sección con la siguiente preguntita. ¿Qué piensas si Luffy es una de las armas ancestrales, ya que su fruta del diablo ha estado escondido del gobierno durante 800 años? Esta pregunta cobra aún más fuerza con esa posible activación del robot que hubo en el capítulo anterior, probablemente debido a los tambores de la liberación que sonaban dentro de Luffy. Que Luffy a raíz de tener esta Akuma no Mi y ser Joy Boy sea algo muy especial, eso es algo indiscutible. De hecho, coño, por algo es el prota de la serie. Sin embargo, una de las tres armas ancestrales, es decir, casi por total descarte tendría que ser Urano, la verdad que no lo veo absolutamente nada viable. Sí que veo posible que sea algo muy relacionado con esto, incluso que en los textos antiguos, que el gobierno mundial o lo que fuera, alguien o algo, lo llamara como el cuarto arma ancestral. Eso sí que me gustaría. Es decir, que oficialmente hay tres, pero que de una manera u otra, pues como que es una cuarta o como un arma ancestral aparte. Aún así, yo creo que es que Luffy y su Akuma no Mi y el hecho de ser Joy Boy está incluso por encima de las armas ancestrales. Es más, Joy Boy es quien por ser Joy Boy tiene el poder de acceder y manejar las tres armas ancestrales. Al final Luffy conoce a Shirahoshi, conoce a Momo, que probablemente tenga que ver con Plutón y probablemente acabe conociendo a lo que sea que vaya a ser Urano. Y esa es la gracia de Joy Boy, que pueda llevar las tres armas. En mi humilde opinión, eso es un poco por donde creo que vaya a tirar y que como mucho y puesto a relacionarlo con las armas ancestrales, le pongan el sobrenombre de la cuarta arma ancestral o algo así. Alejandro Bernal hace la siguiente preguntita. ¡Pir! Dado por hecho que la siguiente isla va a ser Elbaf, ¿cuál podría ser el siguiente posible arco después de ese? Saludos desde México. Saludos desde España. Nakama. Miedo me está dando que estemos ya dando tantísimamente por hecho que Elbaf va a ser el siguiente arco. A ver, casi todo apunta a ello, sea de una manera tranquila o de una manera catastrófica o de incertidumbre o como sea, sí que apunta a que Elbaf va a ser el siguiente arco y que por fin Luffy y Usopp van a poder cumplir ese mini sueño que tienen de visitar la isla de los gigantes. Claro, ¿cuál sería el siguiente arco? Eso ya es un tema muy rebuscado porque claro, es como decir, joder, después de Wano a dónde vamos, ¿sabes? Y podríamos decir que Elbaf tal vez, y fíjate, hemos acabado en Esheth. ¿Qué es Esheth? ¿Alguien conocía a Esheth? ¿Tú sí? Yo no. No, entonces en One Piece, claro, es la gracia de la aventura que mucha gente dice que se está perdiendo, que no sabemos a cuál va a ser la siguiente isla, pues no, es que a día de hoy seguimos sin saber cuál es la siguiente isla. Apunta a Elbaf, efectivamente, y después, a ver, claro, a saber, ¿no? Igual vamos a Shikimisu Island, que es la isla donde nacen todos los surfistas de One Piece. Lo que yo pienso es que después de eso ya el tema va a estar muy, muy, muy serio y que todo va a apuntar ya hacia el final absoluto de One Piece, puesto que realmente queda un Road Poneglyph por encontrar, que seguramente en Elbaf tengamos una gran pista de este. Un arma ancestral como es Urano, que también apunta fuertemente a que puede encontrarse en Elbaf, y tal vez más Poneglyphs del siglo vacío, que seguramente también esté en Elbaf, junto a toda la historia y los libros que Jaguar de Seul y compañía consiguieron salvar de O'Hara. Entonces, suponiendo que ya después de Elbaf vamos a ir a fuego hacia el final, yo diría que la primera opción es Load Star, si finalmente vamos a esta isla, que lo suyo sería que sí, porque se supone que es la última isla conocida y pública de todo el Grand Line, y ya después de Load Star iríamos directamente a Laftail, porque ya tendríamos los cuatro Road Poneglyphs y toda la movida, con lo que yo creo que sería ir a Laftail y luego ya después la guerra contra el gobierno mundial y demás. Pero insisto, es que lo mismo acabamos en la isla de los surferos, y el tío de la cicatriz demarcada en el fuego este que tiene el cuarto Road Poneglyphs, igual es un surfista. Calyzaifi hace la siguiente preguntita. ¿Pir, crees que el live action llegará a Water 7 o lo cancelarán antes? Otra cosa que es súper imposible de saber. A ver, hay rumores, hay rumores que cuentan que se supone que quieren hacerse 12 temporadas del live action de One Piece, abarcando, pues suponemos que hasta Wano. Pero claro, de licho al hecho hay un trecho, como se suele decir, creo que se dice así. Entonces, adivina adivinanza. En principio, tenemos que conformarnos y alegrarnos con que una segunda temporada está confirmada, que la primera sigue estando en puestos número uno de muchísimos países. O sea, Netflix probablemente tenía buenas expectativas, pero le ha roto la mente lo bien que ha ido este live action, y esto está en nuestras manos que siga habiendo. Es decir, si nosotros seguimos consumiendo las temporadas, seguimos hablando de ellas y seguimos haciendo cositas de estas, todo va a seguir rodado y efectivamente puede llegar a Water 7 sin ningún problema. Water 7 debería ser como la cuarta o quinta temporada. Con lo que, más que nunca, está en nuestras manos seguir apoyando todo este proyecto para que efectivamente sigan y sigan hasta que veamos un Luffy Samurai. Si Lou le quitará el corazón, ¿Luffy podría usar la quinta marcha? Si Kuruhika obtuviese la fruta de Lou y de Brook, si hiciese la operación de la eterna juventud a otra persona, ¿reviviría? Bueno, ya, ¿no? Pir, ¿cuándo o cómo piensas que se nos va a presentar a la madre de Luffy? Si no recuerdo mal, Oda dijo que se iba a ver o algo así, pero con lo que queda de historia no entiendo cómo puede encajar bien. ¿Qué opinas? Realmente encajar puede encajar muy fácil, porque ya que estamos pendientes de ver a los revolucionarios, pues por ende a la madre de Luffy también. Sin embargo, Oda lo que dijo en un SBS, que bueno, que muchas veces se lo pasa por el forro de los cojones, o sea, dijo que Sanji podía crear fuego en la pierna porque estaba acostumbrado a tener el calor del horno en la pierna, o sea, y luego resulta que es por ser del germa. Pero en principio Oda dijo que la historia iba en torno a Luffy y sus aventuras, y que una madre no tenía espacio en la serie, con lo que había posibilidades de que no apareciera. Pero claro, dice eso y a la vez mete al padre como un revolucionario, como el líder del ejército revolucionario, o sea, incongruencias forever. Con lo que en principio es imposible saberlo, pero yo quiero apostar porque coño, es la puñetera madre del protagonista, tendrá que aparecer si aparece el padre mínimo, tal vez no digo que aparezca como de manera físico en la serie, pero sí alguna mención, un nombre, un lo que sea, quiero decir. Oda se puede inventar que la madre de Luffy está muerta porque la marina o un tenrubito se la cargó y de que ahí Dragon montara al ejército revolucionario. Pues eso puede encajar sin ningún problema y nos meten de una manera a la madre de Luffy, pero yo creo que es primordial conocer a la madre del protagonista. Y de hecho yo creo que podría caernos hasta muy bien, ya que Dragon es un perfil mucho más serio pues que la parte tonta y chorra que tiene Garpo, que tiene Luffy, que la tenga la madre de Luffy. Eso estaría muy bien, con lo que yo, vamos, firmaría 100% porque efectivamente hubiera un flashback o un algo mostrándonos a su madre. Nakama, si te está gustando este PIR, me encantaría por favor pedirte que fueras ahí debajo y fueras tan amable de darle al botoncito de suscripción para ayudarme a seguir creciendo. No sabéis, de verdad os digo, no sabéis cómo ayuda y sobre todo cómo motiva el simple hecho de que vayáis ahí debajo e iréis al botoncito de suscripción y el Tito Quinto vea un suscriptor más en YouTube. Juan Camilo hace la siguiente preguntita. PIR, ¿realmente Oda crees que cumpla cosas ya dichas anteriormente como el regreso de Jin o el combate de Luffy vs Big Mom o el regreso de Enel? Porque ya la historia está finalizando y no hay casi espacio para dichos encuentros. Eh... Jesús, vaya Pokémon. Estoy bastante de acuerdo contigo y a ver, hay un problema con One Piece y es que es una historia que lleva ya 26 años, casi 27, ya creándose. Y esto implica que a pesar de que Oda muchísimas cosas, tanto del principio como de por medio como del final, las tenga pensadas, otras tantísimas las va creando según la marcha, porque Oda se pasa creo que son 10 horas al día pegado al teléfono con el editor, elaborando y creando la historia. Esto quiere decir que obviamente todo está sujeto a cambios y aunque el final o el One Piece o lo que sea no lo vaya a cambiar y el principio tampoco, de por medio de muchas cosas que obviamente va a cambiar. Por ejemplo, Wano 100% lo tenía pensado, pero tal vez no tenía pensado los sucesos tan concretos que se iban a dar dentro de este. Entonces esto lo llevas a un nivel más macro de absolutamente toda la historia y vas viendo que la historia tal vez va tirando por un lado en el que te va a hacer descartar ciertos acontecimientos o sucesos que tú incluso prometiste tal vez que pasarían, como por ejemplo que Jin, el cual prometió reencontrarse en el Grand Line con Sanji, pues lo más probable es que no lo haga en ningún momento. Tal vez lo hacen una mini historia en un SBS, una historia rara de 5 capítulos que te cuente cuando acabe One Piece y te dice que es de los Mugiwaras después de la historia, pues ahí Jin se reencuentra con Sanji. Puede hacer que tiren mucho de este tipo de cosas, pero hay un montón de cosas que obviamente en la historia parece que van a pasar y al final no lo van a ser. ¿Pyrr, tú crees que ahora se viene un arco con salto temporal en el buff de entrenamiento de Luffy y la tripulación mientras esconden a Vegapunk? Uf, no, no, no. Más time skip, casi seguro que no. A mí, bueno, no me importaría. Tampoco voy a decir que no me importaría. Creo que no tiene sentido que lo revolucionado que está el mundo ahora y que ya es como un que no se puede pausar, no hay tiempo para un time skip. El time skip se hizo cuando el mundo no estaba tan revolucionado y que todavía estaba un poco todo como instaurado. Los Junko seguían siendo los de siempre, menos Shirohige con Kurohige y demás. Entonces, claro, ahora está todo revolucionado. Los revolucionarios, nunca mejor dicho, van a fuego con todo. Ya están haciendo sus movimientos gordos. Hay nuevos Junko. Kurohige está haciendo movimientos muy poderosos. El gobierno mundial está muy alterado y muy acelerado con el tema de Luffy, de Joy Boy, del Aitoito no Mi. O sea, hay demasiadas cosas que hacen que ahora no haya tiempo para tomarse calma con un time skip. Luffy no creo que vaya a tener más entrenamientos, más allá de lo que él mismo vaya haciendo en los combates. Pero sí que hay gente que tal vez pueda ser mejorada en el buff como todo el mundo estamos pensando, nuestro querido God Usopp. El cual se merece un entrenamiento como Dios manda de vez en cuando. Porque el pobre, vamos, después de Wano y seguramente que veamos también después de Egghead va a quedar claro que está muy obsoleto el tío. Que ahora está muy chulo y muy guay ahí con el Dendemushi ahí informando a Franky arriba, abajo, no sé qué. Vale, perfecto. Pero luego a la hora de la verdad, darse de hostias, el tío es un cagado todavía y no tiene ni hackies. Bueno, tiene el hack de observación, pero lo usa un poco a medias. Y siendo este el arco de Luffy y Usopp, como nos ha quedado claro durante toda la serie, el arco de Elbaf, pues yo creo que aquí un entrenamiento a manos de Loki, de algún gigante que nos caiga muy guay, del propio Hirudin tal vez, de alguien, puede haber un entrenamiento muy guapo por parte de Usopp para que ya se acerque un poquito más a ese sueño que tiene de ser el más valiente. Y para terminar, el Nakama Kevin hace la siguiente preguntita. Pir, ¿conociste a tu novia por One Piece? ¿O ya le gustaba? ¿O ella empezó a verlo por ti? Pues está guay esta historia, la verdad. Ya sabéis que de vez en cuando me gusta hablar un poquito de mi vida y contar mis mierdas, así que os voy a contar, porque la conocimos, nos conocimos, mejor dicho, en el primer Nakama Fest, el del año pasado. Y dirías, ¡Buah, Quinto! Entonces era una suscriptora, no sé qué. Empieza a sospechar. Pues no, no era ni suscriptora ni absolutamente nada. Es más, a ella le gustaba One Piece, llevaba un año al día en One Piece, pero no conocía a los youtubers de One Piece ni a nadie. No conocía a Radio Pirata, ni a Quinto Emperador, a Las Zoan, a Royal, a Gold Nakama, a Gadito, nadie, nadie. De hecho, a día de hoy, creo que si me dice tres, ya se puede dar por satisfecha. Sin embargo, tenía pues amistades suyas, que también consumían One Piece y sí que nos veían a nosotros, entonces le recomendaron a ella venirse al Nakama Fest porque le gusta la fiesta y le gusta One Piece. Entonces, blanco y en botella. Y al final, pues ahí nos conocimos y de hecho, diréis, ¡Ja! Claro, y se lió con el youtuber organizador del evento, ¡Qué lista! Pues lo peor es que no, lo peor es que me tenía cruzado al principio porque para ella, los youtubers, son gente, típico tío polla vieja, ¿sabes? En plan de, ¡Ah, los youtubers! Búscate un trabajo, solamente gritan, no sé qué, no sé cuál. Pues bueno, pues al final, a raíz de hablar y de conocer un poquito más mi mundo interior, por decirlo de alguna forma, acabó descubriendo que los youtubers también somos personas que podemos ser mínimamente inteligentes. Y a raíz de eso, pues bueno, pues le debí llamar la atención, a mí me llamó la atención, surgió el amor y ya llevamos pues casi un añito prácticamente. Pero eso está bastante guay porque se llevó un zasca bastante divino porque es una chica, pues eso, que es súper pasota de YouTube, de redes sociales y de todo. Y bueno, se llevó un buen zasca porque al final lo que criticaba ha acabado saliendo con uno de ellos. Así que bueno, cosas de la justicia divina y del amor y de estas cosas. Como diría el alcalde de Villa Fusha, de la Villa de Luffy, casualidad o destino. Y nada más, mis queridísimos de Camasuelis, hasta aquí llegaría este PIRR, el cual espero que hayáis disfrutado muchísimo. No sé si a estas alturas, porque lo estoy grabando hoy, jueves a la mañana, todavía no ha salido el capítulo, no sé si para cuando esto se haya publicado ya habrá salido el capítulo, si ya lo habremos leído a las 5 de la tarde, si ya lo habremos leído a las 8 de la tarde, es decir, a esta hora en directo, dependiendo. Si sale antes de las 5, lo leeremos a las 5. Si sale más tarde de las 5, lo leeremos ahora. Ahora probablemente. Sea como sea, lo más probable es que mañana tengáis ya la reacción editada y la review del capítulo. De momento, hasta aquí se queda este PIRR, espero que lo hayáis disfrutado y como he dicho antes, Nakamas, me encantaría que me regalaréis una buena suscripción si todavía no estáis suscritos. Un saludo, Nakamas, y hasta mi próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!